Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Prof. Jorge Garza. En este video voy a analizar la solución a la ecuación de Schrodinger del átomo hidrógeno en la parte radial. Ya publiqué varios videos donde parto desde cómo plantear la ecuación de Schrodinger, cómo separar el problema de dos partículas a una partícula, y luego cómo separar la parte radial de la parte angular. Al hacer ese análisis encontramos que la expresión de la función de onda en la parte radial para el átomo hidrógeno tiene esta forma. Entonces lo que tengo que hacer es una serie, tengo que hacer una suma, y los coeficientes de esa serie están dados así, donde muestro la manera de encontrar esta relación de recurrencia. Y bueno, entonces voy a seguir el libro de texto. Entonces lo primero que nos solicita uno de los problemas es encontrar las constantes de normalización. Todo lo voy a hacer a través del GitHub, ustedes ya lo saben, y ahí se encuentra la práctica del átomo de hidrógeno. Voy al sitio del GitHub. Lo pego en Wolfram Cloud, y ya está. Ya lo tenemos aquí. Entonces recuerden, lo que estoy haciendo es simplemente definir la serie, y aquí están las constantes. Y aquí están los coeficientes de la serie. Las constantes, para poder yo encontrarlas, lo que tengo que hacer es, el elemento de volumen en la parte radial va como r cuadrada, y hago el cuadrado de la función radial, que está definida aquí. Integro de 0 a infinito, y lo que tengo que indicar es que esta Z, puede ser 1, 2, 3, es mayor que 0. Y ya con eso obtengo la parte de la normalización. Entonces, hagámoslo. Entonces, si yo estoy interesado en la normalización del átomo de hidrógeno, Z igual a 1, N igual a 1, N igual a 0, va a ser igual a 2. Si yo lo hago para el número atómico 2, voy a tener esto, o si lo voy a hacer para el número cuántico 2, N igual a 2, L igual a 0, esta sería su constante de normalización, o si L es igual a 1, este sería. Entonces tenemos una manera directa de poder encontrar las constantes de normalización para la N que estemos interesados, la L, o incluso para una Z arbitraria. Entonces, lo que nos citan es encuentre las constantes de normalización de la función radial del átomo hidrógenoide. Entonces, pues, ya la tenemos aquí. Hemos terminado con esta expresión, ya podemos encontrar las constantes de normalización. Otra cosa que nos solicitan es hacer la gráfica de la función radial del átomo hidrógeno para Z igual a 1, es el átomo hidrógeno, N igual a 1, y L igual a 0. Hagámoslo. Vamos entonces a GitHub, ahí está definido, con la función radial, en términos de la normalización que nosotros acabamos de encontrar, y lo que voy a hacer es copiar esto. Lo copio, y aquí tengo la definición de la función en la parte radial, aquí defino el número cuántico principal 1, el número cuántico de momento angular que es 0, que es lo que nos están solicitando, y hago mis gráficas. pues ya está. Esta sería la gráfica para N igual a 1, L igual a 0. Esta es la gráfica de la función de onda, y esta es la gráfica de el cuadrado de la función de onda, multiplicado por 4pi r cuadrada. Aquí lo que tenemos es la r cuadrada, que es el elemento volumen de la parte radial, y esta parte lo que nos indica es donde es máxima la función de distribución radial, donde es más probable poder encontrar al electrón, tomando en cuenta el elemento de volumen. Muy bien, es lo que me están solicitando para el primer caso. Lo voy a hacer para el segundo. N igual a 2, L igual a 0. Bueno, se dan cuenta que lo que tenemos que hacer es, primero, cambiar el rango en el que estamos. Para la función de onda, y para la función de distribución radial, pues veo dos máximos. No los veo aquí, porque seguramente lo que tengo aquí, es una cantidad que es negativa. Entonces, cambiamos los límites de la gráfica, entonces le voy a poner que sea de menos 2, a 2, y ya está. Es lo que estamos teniendo. Vamos a un poquito más pequeño el rango, para poder ver mejor la función. Ahí está. Es una parte donde la función es positiva, y otra donde es negativa. O sea que, existe un nodo. Hay una parte donde, la función de onda es igual a 0, y es precisamente donde estamos aquí. Ahora, a diferencia del caso de N igual a 1, L igual a 0, aparece una región donde, puedo encontrar al electrón, pero no solamente eso, hay una zona más grande, que es en esta región. Entonces, en esta región, es más probable encontrar al electrón. En el ejercicio 60, lo que nos solicitan es, encuentra el radio, los radios donde la probabilidad de encontrar al electrón, es máxima, para N igual a 2, y L igual a 0. Estamos aquí, N igual a 2, y L igual a 0. Entonces, ya vimos que aquí aparece, este punto, o este punto. Voy a tener, dos raíces, para ese problema. Voy a GitHub, no copio en WorldFrontCloud, cuando ejecuto esta instrucción, me estoy sacando la derivada, de esta función, y estoy buscando los puntos, de donde, esa derivada es igual a 0. ¿Dónde pasa esa situación? Pues me dice que en R igual a 0, o sea, aquí, esto, no baja como un pico, baja, suavemente, y aquí la primera derivada es 0, aquí también la primera derivada es 0, aquí la primera derivada es 0, y aquí la primera derivada es 0. O sea, existen, uno, dos, tres, cuatro puntos, donde, la derivada de esta función, es igual a 0. También lo que nos solicita, es de que, lo hagamos para N igual a 3, y L igual a 0. Pues hagámoslo, N igual a 3, L igual a 0. La función de una ya es más extendida, positiva, negativa, positiva, no se acaba aquí, vamos a ver, un poquito más grande, en la parte radial, ahí está, está muy pequeño ya el rango, ya no puede ser de, menos 1 a 1, que sea de menos 0.5, a 0.5, listo, veamos la función de distribución radial, ya tiene tomas valores no tan grandes, y está muy extendida, entonces pues hagámoslo, aquí vamos a poner el rango, que sea de 0 a 4, y de aquí a, 20, 30, ¿dónde encontramos los máximos? pues alrededor de 11, 12, 12, ¿no? Más o menos, vamos a ver, que nos den numérico, ¿no? Muy bien, entonces, este, estamos obteniendo varios valores, donde la primera derivada es 0, ¿no? Entonces, en 0, en 1.9, que sería, este máximo, no, este sería el mínimo, 7.09, sería este mínimo, 13.074, sería este, máximo, 4.186, sería este máximo, y .7400, sería este máximo, lo que quiero mencionar, en este caso, es de que, en la medida de que nosotros, estamos incrementando, el número cuántico principal, la región donde es más probable, encontrar el electrón, es, en esta parte, se dan cuenta que, si se acuerdan, en n igual a 2, bueno, pues estaba, a la izquierda, ahora va hacia la derecha, hagamos, para n igual a 5, ¿no? incrementemos el número cuántico principal, vamos a hacerlo, más grande esto, y fijémonos en la parte, en la función de distribución radial, ahora está a 40, más o menos, ¿no? en la medida de que nosotros, estamos incrementando, el número cuántico principal, la región, donde predominantemente, va a estar el electrón, es, más lejos, del núcleo, tiene sentido, ¿no? va más alto, se agarra menos, al núcleo, hagámoslo, ahora para, ¿qué les parece? 10, aquí vamos a poner, 250, y está, hasta acá, ¿no? vamos a, hacer un poquito más, pequeño este rango, vamos a ponerlo en 1, recuerden que las unidades, con las que estamos trabajando, son las unidades atómicas, entonces, estamos alrededor, de 170 unidades atómicas, 170 radios de Bohr, donde predominantemente, yo voy a encontrar el electrón, si se encuentra, en el estado, igual a 10, en el número, con el número cuántico principal, igual a 10, entonces, cuando está, en un estado muy alto, el electrón, va a estar, muy lejos, del núcleo, y, es evidente, que la medida de que yo, incremente ese número cuántico, si lo tiendo a infinito, entonces, eso, se va a desprender, del núcleo, es precisamente, cuando el sistema, está ionizado, bueno, pues espero, que este video, sea de su ayuda, hasta luego,